Información muy valiosa para mujeres y hombres. Tu mujer tienes un poder que ni te imaginas. Y hombres, cuiden a sus mujeres. ¿Quieres saber de qué se trata? Mira el video. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal de YouTube. Yo soy Frank Quíñiguez, el embajador de la lectura. Y les quiero agradecer muchísimo por mirar este video, darse el tiempo de mirar y compartir. El canal está creciendo muchísimo gracias a personas como tú. El tema de hoy se lo dedico a todas las mujeres que nos están viendo y a los hombres. Pongan atención. Ahí va. Muchas veces cuando yo salía a dar charlas a diferentes escuelas, a los grupos de padres y madres, o también cuando salía para ciertas compañías que me invitaban, les dejaba saber a las mujeres el poder que tenían o que tienen sobre sus hombres. Una mujer tiene muchísimo poder cuando va empezando la relación. Si la mujer pone atención, va a tener un hombre fuerte, decidido, que sale y busca el bienestar de la familia y lo va a hacer de una manera con ganas y con éxito. Hay muchas mujeres que sí traen mucho beneficio a sus hombres. Y lo voy a repetir, hay mujeres que tienen el poder de mandar a su hombre a la calle como un león o como un ratón. ¿Qué le dices a tu hombre cuando te despides de él? ¿Cuándo le dices que te vaya bien en el trabajo? ¿Qué le gritas? Y otra vez no vayas a llegar tarde, acuérdate, eres un inútil. ¿Qué le dices? Porque como tú lo mandas, él se va como un león o se va aguitadito como un ratón. Tú tienes mucho poder para hacer eso. No hablamos de religión y de política y no lo quiero hacer en ninguno de mis videos. Sin embargo, te quiero mencionar que mi esposa agarró unas muy buenas cualidades de su madre Paula. Cada vez que me iba a ir al trabajo, antes de que yo llegara a ser un orador profesional o que fuera un maestro de primaria, yo trabajé en la construcción y me acuerdo que para la construcción nos levantábamos temprano, me levantaba temprano. Entonces yo me levantaba y ya mi esposa ya me tenía mi cajita con comida y siempre ya cuando me iba a ir, en vez de ella quedarse acostada, que te vaya bien, toda desvelada o no me importa cómo te vayas, se paraba, me encaminaba hasta la calle, me daba la bendición y me decía que te vaya bien, ten cuidado, aquí te vamos a esperar. ¡Wow! Ella me mandaba como ¡Wow! como un león. Entonces yo ya salía con ese entusiasmo, con esas ganas de hacer lo mejor que yo pudiera hacer para mí, para ella inicialmente. Luego llegaron los hijos y ella siempre mantuvo y ella, ahorita ya llevamos 31 años juntos, casi 32 años juntos y aún todavía cada vez que me voy a salir de la casa, siempre me daba mi bendición si voy a tomar un viaje en avión o en lo que sea, a veces en carro, siempre me dice me da la bendición y me dice que te vaya bien, toma buenas decisiones, acuérdate, te vamos a estar esperando. Ella se asegura de mandarme como un león. Tu mujer que tienes a tu hombre en tu casa, si lo tratas bien, si lo tratas con respeto, con cariño, si lo cuidas, él se va a comportar como ese león, ese gran ser que va a cuidarse a sí mismo y va a cuidar por ustedes. Me vino en mente ya cuando estaba pensando este tema, mi esposa no sabe que estoy grabando este tema ni que estoy hablando de ella, sin embargo, cuando lo estaba pensando también, pensé en una mujer que vive en Las Vegas, una mujer muy hermosa, muy bonita, se llama Sandra, ella enseña un curso que me encanta, mi esposa lo tomó y aunque dice el dicho, no hay que estar enfermo para cuidarse, mejor hay que estar bien para prevenir, ella enseña un curso que se llama La Mujer Encantadora, ¿qué curso? Hablan de cómo vestirse, cómo comer, cómo tratar al hombre y mis cuñadas y otras dos personas de la familia lo tomaron y dijeron, Frank, creemos nosotras que eso que ella enseña ya no va con lo que está pasando hoy. Muy bien, si ellas se quisieron enfocar en eso, yo les dije, espérate, 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 está bien, si todo no te sirve, ¿qué te sirve? Oh, pues lo que me sirvió fue y lo que compartieron fue de tratar a su hombre con respeto, tratar lo que cuando llegue, oye, pero yo también trabajo y que él me va a tratar, no te apures qué hace tu hombre, preocúpate qué haces tú, cómo te miras, ella les dice una sugerencia que ella les dice, cuando regresen sus hombres del trabajo a la casa, cómo te miras, arréglate, date una arregladita que te mire bonita cuando llegues, la comida, ténse la lista, te sirve de comer o nos esperamos para comer, no te puedo decir todo el programa que hace porque yo no lo tomé, lo que sí me invitó dos, creo que en dos ocasiones para hablar con esas mujeres en Las Vegas y wow, qué impactante se siente, cómo se miran ellas, cómo se comportan, Sandra, creo que tiene ocho hijos, ¿verdad? Pénsame Sandra, no me acuerdo cuántos hijos tienes, sé que tú y tu esposo, cómo se comportan, me encantan, son un ejemplo para nuestra comunidad, cómo tú cuidas a tu hombre, cuidas a tus hijos, cómo te cuidas tú, cómo siempre te miras tú, es una mujer, un buen ejemplo a seguir y entonces cuando estaba pensando de este tema, cómo mandas tú a tu hombre como un león o como un ratón, si le gritas, si lo maltratas, si lo subbajas, cómo va a salir a la calle, cómo se va a comportar en la calle, si lo respetas, si lo cuidas, si lo admiras, si en mi caso, mi esposa me daba la bendición, cómo me voy a ir, me voy a ir con buenos pensamientos, voy a ir pensando en ella, voy a ir pensando en mis hijos, voy a ir pensando en mis acciones y para concluir, Sandra, nomás lo voy a mencionar una vez más, ella dice, cómo tratas a tu hombre, lo cuidas, lo respetas, lo admiras, porque si lo admiras, lo respetas y lo cuidas, no se tiene que preocupar él de nada más, él puede llegar, va a llegar confiado que está esa mujer esperándolo, que lo cuida, lo admira, lo respeta, y es lo que dice Sandra en su programa, en corto, estoy seguro que tiene mucho su programa, cuando mi esposa lo tomó, se me hacía medio chistoso, porque, cómo se ha comportado, y le decía, Patsy, estás usando las técnicas de Sandra, me dice, ah, qué chiste, tú ya sabes mucho de esto, no importa, no hay que estar mal para mejorar, si estás haciendo cosas buenas, sigue haciendo cosas buenas, cuida a tu hombre, cuídate tú, y una de las cosas, mensaje de mi esposa para todas las mujeres, cuídense, mírense bien, porque muchas veces, cuando se casa, él con ella, tiene una cierta figura, se cuida de cierto modo, en cuanto se casan, bajan la guardia, mantengan su guardia, y sí, no puedo decir nada de las mujeres que suben tantito de peso, cuando tienen sus hijos, hey, tienen hijos, su cuerpo va a cambiar, sin embargo, hay personas que se descuidan, mujeres que se descuidan, dicen, ya tuve mis hijos, tengo mi esposo, ya que, no, no, lo voy a concluir diciendo lo mismo, tú tienes el poder de mandar a tu hombre a la calle como un león o como un ratón, también tienes el derecho de recibirlo, y cómo lo vas a recibir, cómo te vas a comportar, cómo te vas a ver, específico para las parejas, para mujeres y hombres, cuídense, quiéranse, muy bien, me paso a retirar, espero que el video te gustó, corto y al punto, para que lo compartas con tus seres queridos, te despide tu amigo, Frank Iniguez, el embajador de la lectura, deseándote lo mejor, hoy y siempre, sabiendo que vas a encontrar, y lograr, lo que buscas, gracias y felicidades por haberte quedado hasta el final, si quieres más información, hay muchos videos que puedes ver, también recuerdo, si no eres parte del canal, suscríbete y ponle la campanita para que te recuerde, cada vez que salga un video, los martes salen en español, gracias y bienvenido.